Vamos a repasar con usted, yo se lo voy a leer. Algunos de los bienes decomisados, esto es breve, es en una placa para que nos demos cuenta de la dimensión de lo que estamos hablando. A ver, 222 bienes de la herencia secuestrada al narco, apartamento de 110 metros en Miami Beach, 114 inmuebles entre ellos, 114, departamentos, casas, campos, parcelas, en Argentina y en Estados Unidos. Sigo, doctor. 25 autos y un cuatriciclo. Sigo. 115 cuentas en pesos, dólares y euros, 115. Dirido en efectivo, doctor, y esto es lo último, 69.642 pesos, 74.571 dólares y 8.145 euros, que para la magnitud de bienes y de patrimonio que estamos hablando, para este hombre debe ser un vuelto, ¿no? Para esta persona que falleció y que quedaron sus herederos. Ahora, ¿cómo llegaron ustedes a encontrar semejante cantidad de propiedades? Bueno, esto es un trabajo que se viene realizando desde el año 2013, 2014, donde quiero resaltar el trabajo de la Procelac, quien se puso junto con el que le habla y otros operadores más de la justicia del Chaco, la causa Lombro, y se inició una investigación minuciosa a raíz de una causa de narcotráfico que este señor Salvatore había sido condenado, también en el Tribunal del Chaco, nosotros habíamos solicitado la condena y se lo condenó a 21 años. A raíz de esa condena iniciamos la investigación por los bienes que podía llegar a tener, porque nosotros habíamos acreditado que desde el año 2005 al 2012 habían enviado más de 5.000 kilos de cocaína a Europa. Entonces, entendimos que ese envío tiene que generar sí o sí una ganancia y es a través de eso que se inició la investigación. Claro. Bueno, ustedes la primera incautación lo hacen en mayo del 2005, en Valencia, en España, luego de que partiera desde nuestro puerto de Campana, en Buenos Aires, bueno, todo este cargamento de mercadería ilegal, 252 kilos, y en total ustedes secuestran casi 5.000 kilos en diversos operativos, en muchos años. Exactamente, sí. Más que nada nosotros agarramos la competencia de la última causa porque el cargamento salió desde la localidad de Quitilipi, en el Chaco, camuflada en bolsas de carbón, por eso se llama carbón blanco la operación, y a raíz de que en Portugal fue incautada la mercadería, se inició la investigación en el Chaco. Allí también participó la Procunar, quien colaboró con nosotros para poder determinar si este señor tenía otras causas, las cuales se están tramitando en otras jurisdicciones, y así poder hacer el global de la actividad de él, digamos, ¿no? Bueno, Salvatore falleció el año pasado, en mayo, en el Hospital Argerich. Tengo entendido que era un hombre que tenía un trasplante cardíaco, tenía muchos problemas del corazón, y es uno también de los que aparece en un audio amenazando a una jueza, justamente del Chaco. En el marco de esta causa de lavado de activos, fue que salió la amenaza a la doctora Niren Perger. Sí, a su linda Niren Perger. Claro, a raíz de que el señor Salvatore fuera beneficiado por la prisión domiciliaria, nosotros tuvimos que apurar la investigación de lavado, y ahí quedaron detenidos todos sus familiares, su entorno familiar, y ahí fue que él se puso nervioso y disparó esa amenaza, porque entendió que había una persecución contra él y su familia. Impresionante.